Seguimos avanzando, más de los temas, más de la música, bailando con mágicos, todo mundo a mover la cadera bien sabroso Con alegría llegan de Cepoza Verde, y los Santiago y su grupo mágicos Reyendo a todo su sabor y su alegría, jugando orgullo de Papata Veracruz Cantando voy a presentarles, a toda la ocupación, muy alegres vienen tocando, para toda la región En la batería Gustavo, en los teclados Daniel, en la guitarra Nuseto, cantando Saúl también Dios mío está en el bajo, y en las percusiones chino, estoy animando, con sus mágicos del amor Todos llenos de alegría, esta noche bailarán, este ritmo bien sabroso, con los mágicos del amor Todos llenos de alegría, esta noche bailarán, este ritmo bien sabroso, con los mágicos del amor Con alegría llegan de Cepoza Verde, y los Santiago y su grupo mágicos Reyendo a todo su sabor y su alegría, jugando orgullo de Papata Veracruz Cantando voy a presentarles, a toda la ocupación, muy alegres vienen tocando, para toda la región En la batería Gustavo, en los teclados Daniel, en la guitarra Nuseto, cantando Saúl también Dios mío está en el bajo, y en las percusiones chino, cantando y animando, con sus mágicos del amor Todos llenos de alegría, esta noche bailarán, este ritmo bien sabroso, con los mágicos del amor Todos llenos de alegría, esta noche bailarán, este ritmo bien sabroso, con los mágicos del amor Y agradeciendo a todo nuestro querido público A los estudios AGM Records A nuestras familias, por el apoyo grande Mil gracias, a nombre de Luis Gustavo Villanueva Daniel Jiménez Aniceto Méndez Saúl Morales Dionisio Jiménez Soncho Santiago Y un servidor, Chino Santiago Les damos las gracias Siempre contigo, mágicos Del amor En la línea del éxito AGM Records A nuestro gran amigo, Alberto Méndez el Corullo Gracias por el apoyo grande A señor Jorge Barajas Gracias por confiar en nuestro proyecto musical Gracias A nuestro ingeniero de audio, Oscar Silva La Chalupa Gracias por el apoyo grande Felicidades a toda la gente que está bailando, bailando con mágicos En esta noche de cumbia En esta noche de cumbia, ya en la recta final Los últimos temas, las últimas melodías Que estamos enviando y dedicando para todo nuestro público querido en esta noche Y que bárbaro Se dieron cita en este super bailazo En grande Aquí en los terrenos de la feria Con toda la música y la alegría de mágicos El amor Los auténticos brujitos de la cumbia De los hermanos Santiago En esta noche Con toda la música y la alegría grande En esta noche sensacional Seguimos avanzando De los temas bonitos Se llama Dianita Para finalizar el super bailazo Sensacional En esta noche de cumbia Vámonos Más ambiente Más de los temas Para toda la gente bonita Que siempre nos ha apoyado en grande De las diferentes partes de la región De las diferentes partes del estado Veracruzano Y parte de la República Mexicana El saludo cordial Seguimos avanzando ¡No!